Agarró un cuchillo y dijo que me iba a matar. Las sombrías navidades que alguna vez marcaron a Rosa Menéndez con la huella de la violencia doméstica, hoy son parte de un pasado que sigue curando en su mente. Como muchas mujeres, Rosa se casó a sus 18 años de edad con la ilusión de formar una familia, sin imaginar que los celos excesivos de su pareja la convertirían en víctima de múltiples abusos que pusieron en peligro su vida y las de sus gemelas. Me dolía porque yo permití que ellas vieran eso por 11 meses. 13 años después de que Rosa llegara a Florida huyendo de Maryland, esta guatemalteca, hoy madre de cinco hijos, logró recuperar su autoestima y su vida. Se volvió a casar, estudió y se hizo manager de su trabajo. Todo gracias al apoyo de la Fundación Perla de Esperanza, organización que desde el año 2009 ha brindado ayuda legal y psicológica a más de 4.000 mujeres que han sido víctimas, explica su fundadora, quien también es una sobreviviente. Ayudamos mucho a la mujer, sobre todo que es emigrante y es indocumentada porque es la que más es amenazada. Al menos una de cada tres mujeres en los Estados Unidos ha sufrido violencia física y acoso de su pareja. Las cifras oficiales alertan que solo la violencia doméstica afecta cada año a más de 12 millones de personas. Si usted es una de ellas, no dude en buscar ayuda. En Miami, Florida, María José Martínez, Noticiero Estrella TV.